Con el son del corazón y en el mar de mis sueños Navegar en tu mirada, cabalgar en el viento Susurra al alma el eco de una guitarra Haz armear la voz del sentimiento Susurra al alma el eco Susurra al alma el eco de una guitarra Susurra al alma el eco de una guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!